Queridos amigos, es necesario seguir hablando de Venezuela. Mary Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal escribe sobre la primavera venezolana. Y hay algo de eso. Parece que los venezolanos van a quitarse de encima el chavismo a corto plazo. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del gabinete de Trump, ha advertido que cualquier ataque a un diplomático yanqui, a Juan Guaidó o a la Asamblea Nacional será respondido con contundencia. Por otra parte, Mike Pompeo, ex jefe de la CIA y actual secretario de Estado o canciller, como le llaman en Estados Unidos, en común acuerdo con el Departamento del Tesoro, dotará de miles de millones de dólares al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Procedentes de las cuentas del régimen ilegítimo de Maduro y seguramente le entregará las refinerías de Silgo y los ingresos petroleros de las exportaciones a Estados Unidos. Simultáneamente, Pompeo, con el beneplácito del presidente Trump, ha nombrado a Elliot Abrams para coordinar la operación venezolana de restaurar la democracia. Y me parece una gran decisión. Los demócratas venezolanos tienen el viento a favor. Tienen la legitimidad para actuar, la protección de Estados Unidos, de los países del Grupo de Lima y el respaldo total de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Les faltaba la plata y ya la tienen. Y todo esto provoca el desmoronamiento del régimen de Maduro. Ya ha renunciado el attaché militar de Venezuela en Washington y la cónsul en Miami. Se han pasado al gobierno de Guaidó. Y hay otras figuras apalabradas que darán el salto próximamente, quizás la próxima semana. ¿Qué motivó el cambio de actitud de Washington? A mi juicio, cuatro razones básicas. Las relaciones del chavismo con Irán y Hezbollah. La presencia de Cuba en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Los vínculos petroleros entre Rusia y Sidgo, denunciados como un peligro para la seguridad americana por el senador Bob Menéndez y la enorme riqueza potencial del país. Una cosa es que esa riqueza la exploten en beneficio de los venezolanos, lo que estaría muy bien. Y otra, muy diferente y peligrosa, es que los enemigos de Estados Unidos tomen el control de esa riqueza. Si Maduro pensara fríamente, haría las maletas para alargarse cuanto antes, aunque todavía está a tiempo de hacerlo. Nadie puede o quiere arriesgarse a un conflicto con Estados Unidos. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Cuba, y mucho menos Turquía, país miembro de la OTAN. La idiotez de convertir a América Latina en otro Vietnam no es una amenaza nueva. Fue lo que dijo Noriega en Panamá la víspera de que Estados Unidos borrara del mapa su narcotiranía. Les habló Carlos Alberto Montaner. ¡Gracias!